El que se pretende hacer un uso de las tecnologías, pero de forma solidaria. Hay inmigrantes, refugiados, que llegan desde el desconocimiento. Es interesante ver otros puntos de vista, ver que tu vida es muy, muy valiosa, comparada con la de mucha otra gente que la está pasando muy mal.